El tema principal realmente de la revolución es el desarrollo de un modelo económico productivo de carácter socialista, avanzado, moderno, con un alto nivel de inversión y de tecnología, que articule nuevos motores de crecimiento, de desarrollo. Ese es el tema central para los próximos 10, 20 años. Trasciende esta coyuntura. La transición económica quizás es la más dura de todas. La transición económica es un nuevo modelo hacia el socialismo, porque en todos los aspectos del modelo social somos altamente exitosos en combatir la pobreza, la miseria, en generar los derechos a la educación pública de calidad, gratuita. El derecho a la salud pública de calidad, gratuita, un sistema de seguridad social, en vencer el desempleo, en subir los márgenes de empleo, el ingreso de la clase obrera, de los trabajadores. El modelo social ha resultado exitoso y va muy adelante. Yo diría, tiene uno, dos, tres pasos por delante de todo el proceso en general. El modelo político también, de democracia protagónica, democracia popular, de democracia libre, abierta. El modelo de integración regional también con el ALBA, Petrocaribe, la CELAT, UNASUR. Pero las grandes tareas, de verdad, es la creación y desarrollo del nuevo modelo económico productivo y la superación de las viejas heridas que dejó en el cuerpo económico de la República el rentismo petrolero, la dependencia del petróleo. Son heridas pesadas, 100 años, nuestra patria, siendo una neocolonia petrolera. Ha costado salir de allí, pero bueno, es el esfuerzo principal que estamos haciendo. Pasamos al tema internacional. Hace pocos días usted dio la bienvenida al presidente de China aquí. Quisiera preguntar qué importancia, tanto económico como político, usted da a esta relación. Bueno, es uno de los grandes logros de 15 años de revolución de independencia. Sería impensable ver a un país como Venezuela abriendo relaciones soberanas, independientes, libres, con las potencias emergentes en el mundo. Eso nunca sucedió. Eso es obra y legado del propio comandante Chávez, que nosotros hemos tomado y estamos desarrollando hacia el futuro.